No somos de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Bueno, a ver, vamos a ver, porque esa frase ha traído mucha cola. La primera vez que se utilizó esa frase lo hizo Miguel Primo de Rivera, que como todos sabemos fue un dictador puesto al frente del gobierno por el rey de aquel entonces, Alfonso XIII. Cambiando los contextos históricos y vista la situación actual, vamos a ver si superamos un poco ese concepto tradicional de izquierdas y derechas. El concepto de izquierdas y derechas nace en la Francia de Luis XVI, cuando en el juego de la pelota Luis XVI situaba a la derecha al clero y a la nobleza y a la izquierda del rey se situaba la burguesía como representante del pueblo. Esto no es así. España es el tercer país, según Eurostat, España es el tercer país con más nivel de desigualdad de la Unión Europea. Solamente superan el nivel de desigualdad económica países como Lituania y Rumanía. El resto de países tienen más igualdad económica que España. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, el sueldo que más se repite en España son 15.500 euros brutos anuales, es decir, unos 900 euros al mes. El salario más repetido. El 26,4% de los españoles está bajo el umbral de la pobreza. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, es decir, más de una cuarta parte de la población de este país vive bajo el umbral de la pobreza. Que es la mayor tasa, el índice, perdón, tiene el índice de miseria más alto de la Unión Europea. Más que Lituania y más que Rumanía. Si analizamos estos datos, pero nos vamos a la renta per cápita, es decir, dividimos todo lo que se produce en el país entre todos los habitantes. Nos sale una renta per cápita, si no recuerdo mal, de dos mil y pico euros al mes. Pero es que no todos los habitantes producen, es decir, un niño no produce, no cobra un salario, no cobra una jubilación, no cobra una renta. Y hay personas mayores que tampoco. Si lo reducimos al conjunto de la población activa más los pensionistas, nos saldría que si repartiéramos el total de las rentas entre el total de la gente que cobra algo en este país, aproximadamente la media sale en 30.500 euros brutos anuales. Si la mayoría de la gente cobra 15.500, significa que unos poquitos cobran muchísimo más para que la media se alcance esos 30.500 euros brutos anuales. Esto nos da una imagen, ¿verdad?, de cómo está la situación en España y qué es lo que se cuece aquí. Lo que estamos viendo es una vuelta a una situación muy propia de la Edad Media, a un neofeudalismo, donde es cierto que tenemos una serie de tecnologías que están al alcance de todos, como a lo mejor es Internet o telefonía móvil y otra serie de cosas, pero al final estamos en manos de distintos señores feudales que cuando deciden pelearse entre sí, de alguna manera buscan arrastrar al conjunto de la población. Vemos que la base del problema al final no es la ideología de diferentes grupos, sino el tema del dinero. El dinero es en definitiva lo que nos divide, nos separa, nos... No el dinero, no es el dinero en sí mismo. El uso del dinero. Ni tan siquiera el uso del dinero, lo que nos separa es la capacidad que tenemos de poder realizar diferentes cuestiones. Es decir, a ver, un señor, si nos van reduciendo poco a poco la seguridad social, un señor con dinero se puede pagar una operación, o se podrá pagar una operación y por tanto tener una esperanza de vida mayor que un señor que no posee esa cantidad de dinero. O sea, el problema no es el dinero, el problema es que se está reduciendo el concepto de libertad al concepto de posesión económica o de capacidad para acumular dinero. Ese es el problema de verdad. No el dinero en sí mismo, es decir, hasta la fecha un señor con no muchos recursos puede tener acceso a una serie de tratamientos contra el cáncer, por poner un ejemplo, en las mismas condiciones o muy parecidas a un señor con el doble de recursos, o una persona con el doble de recursos. Pero la tendencia ahora es a que eso deje de pasar. Pues un señor que no tiene recursos se muere, y un señor que si los tiene se puede permitir pagarse esa operación o ese tratamiento. Y ese es el problema. Un señor que nace en el seno de una familia humilde, gracias a que existe una sanidad pública y una educación pública, va a tener la posibilidad de desarrollarse en unas condiciones similares a las de un señor que nace en el seno de una familia adinerada. Y si ese señor es un genio, algún día la humanidad al completo, o al menos su entorno, podrá disfrutar de los distintos descubrimientos que ese señor consiga. Pero si reducimos esto a que un señor que nace en una familia humilde jamás va a poder desarrollar ese genio, porque va a estar muy preocupado de simplemente poder comer, o porque si le sale una enfermedad de lo que sea se va a morir, porque no se va a poder costear el tratamiento, o porque no va a poder pagarse una educación que le permita desarrollar ese genio, habremos perdido un genio y habremos perdido la posibilidad de avance y de desarrollo de buena parte de la humanidad, porque no lo olvidemos, los grandes ricos son una minoría.